El más reciente informe del Banco Central de Nicaragua detalla que las reservas internacionales brutas presentaron un saldo de 4.046.6 millones de dólares, reflejando un incremento de 46 millones de dólares respecto a noviembre, mientras las reservas internas brutas del sistema financiero alcanzaron un saldo de 552.9 millones de dólares. Mientras las reservas internas brutas del sistema financiero alcanzaron un saldo de 552.9 millones de dólares, de manera que las reservas consolidadas se situaron en 4,599.4 millones de dólares. Para el economista Marco Aurelio Peña, el consolidado de ambas reservas representan números positivos para la estabilidad monetaria del país y lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Desde el trabajo y la jerga de los bancos centrales y de los banqueros centralistas, se requiere de un nivel mínimo adecuado, más o menos de 2.7, la base monetaria, que es un agregado monetario importante, que suma los efectivos más los depósitos, para considerar que ese país tiene disponibilidad y capacidad para hacer sus compras al exterior, es decir, para financiar su producción en virtud de la política monetaria y cambiaria y de mantener, o que es lo mismo, mantener la estabilidad de precio, la estabilidad de la moneda y, como dice la ley orgánica del Banco Central, el normal desenvolvimiento de los pagos externos e internos. Entonces, por ahí es un requisito técnico convencionalmente aceptado y consensuado con el Fondo Monetario Internacional para la estabilidad del sistema monetario internacional y, pues, eso es un indicador a nivel macro. Entonces, las reservas internacionales brutas del Banco Central más las reservas de los bancos te dan esas reservas consolidadas y, pues, prácticamente lo que se le está diciendo es de que, por el momento, va marchando bien el régimen cambiario, que ya sabemos que significa que el Córdoba sigue deslizándose a una tasa del 2% con respecto al dólar y que, a tal momento, le da seguridad y confianza a los agentes económicos en el mercado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.